A ti te quería ver, descarada. Ya me enteré que me quieres quitar, Damia. ¿De dónde se te ocurre eso? Ay, tú serás muy culta y refinada, pero en este pueblo te respetan los hombres ajenos. Así que te voy a dar una lección para que aprendas a respetar a mi prometido. Ay, suéltame, Anita. ¿Qué te estás creyendo, eh? Soy la futura esposa de la mía pobreña. Estoy muy por encima de ti. Muy. Pues que sean muy felices. A mí me vale, suéltame. No, mochita muerta, todavía tú no te vas. Te dije que te iba a dar una lección para que no te metas con los hombres ajenos. Ya me hartaste. No sé de qué lección me hablas ni me interesa. Déjame en paz y dedícate a tu lindo romance, ¿sí? No, 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 no. ¿Te vas a dar cuenta? Ya te metiste. Nadie se va a dar. ¡Nadie! ¡Ya! ¡Muéltame! ¡No! ¡No te metas con Damian! ¡Ya no te vas a meter con Damian! ¡Te voy a enseñar a no meterte con hombres! ¡Que no son tu suyo! ¡No! ¡Es así! ¡No! ¡No! ¡No te voy a enseñar! ¡No te vas a enseñar! ¡No te vas a enseñar! ¡No te vas a enseñar! ¿Qué pasa aquí? ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Astón! ¿Qué le pasa a usted? ¡Vada! Yo estuve de acuerdo con lo cuidar a tu tía, pero no tú. Regresame a mi hijo ahora mismo, María. A ver, Esper, contrólate, por favor. ¿Qué te pasa? Mira, mejor vete a la casa. Yo después te llevo al niño, como te prometí. ¡No! No quiero que esta mujer lo cargue. No quiero que lo toque. No quiero que nada. A ver, yo creo que me voy a llevar al niño. Tengo. Gracias, Damian. Por favor. Esto no está bien. Necita, por favor. Te suplico que te vayas a la casa. ¿Sabes lo que eres? ¡Una destruya hogares! No seas ridícula, Esther. Si también no me puedes culpar por algo que nunca en tu vida has tenido. ¡Cállate! Si no lo he tenido es porque tú me arrebataste el amor de Damian. Aunque quieras engañarte. Damian nunca te ha amado y entiéndelo. Nunca te va a amar. Espero que les quede claro que nunca voy a dejar que sean felices. ¡Nunca! ¿Qué pasa, Esther? ¿Qué te pasa? A ver, relájate. Por favor. ¡Lárgate ya! Por favor. ¿Qué es esto? Damian, discúlpame, pero si ella cree que le voy a aguantar todos sus insultos y sus golpes, está muy equivocada. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Dina, decirte lo que te mereces. ¿Ah? No es justo que una inocente criatura esté sufriendo por tus tonterías todo el tiempo. ¿Cómo te atreves a reclamarme? ¿Tú qué sabes del cariño y protección de una madre? ¡Ah! ¡Ah, claro! Porque es que a ti nadie te quiso porque creciste en la calle. ¿Pero qué te pasa? ¡No me vas a encontrar! ¡No me vas a encontrar! No me busques porque me vas a encontrar, ¿eh? Y no se trata de mí, sino de Michelle. Tú no fuiste ni eres capaz de cuidar a tu hijo. ¡A ti qué tío! ¡Me importa! ¡No, te lárgate de mi casa ahora! ¡Te lárgate! A mí no me toques y me vas a escuchar. Es que veo que eres igual de insoportable que tu hermana. Me di cuenta que como ustedes tengo ya dos enemigas. No, no, no. Ahora tengo que pelear para defender a mi marido. ¡Ay, por favor! Si yo estoy cerca de Damian es por el niño. No seas tonta. No sabes nada de querer a un niño. No conoces nada del amor. Tú no conoces absolutamente nada del amor. Por eso siempre confundes los amores. Como no quieres a tu hijo, no puedes entenderlo. Y me voy porque ya te dije lo que pienso de ti. Me das lástima. Solo espero que Michelle esté bien y que no sufra como lo hice yo. ¡Lárgate, lárgate! ¡Casa, de que te saques por lo... ¡Pero, lárgate! ¿Qué estás haciendo en mi casa? Que rápido te apropias de las cosas que no son tuyas. Esta no es tu casa. Vine a recoger a mí. No, no, no. Al niño no te lo llevas a ningún lado. Damian me lo encargó para que estuviera seguro y no voy a permitir que se vaya con una vieja loca como tú. Eres igualita a tu hermana. Una oportunista que aprovecha el mejor momento para obtener lo que quiere. Ay, no me interesa de lo que estés hablando. Sabes muy bien a lo que me refiero. Claramente se ve que estás aprovechando que tu hermana no está para quedarte con Damian y mi hijo. Igual que lo hizo tu hermana. Es más, no dudaría que estés deseando que Marina no regrese para acostarte con mi marido. ¡Cállate! Dios mío. ¡Eh, Jermi! ¡No, no, no! ¿Lo vas a asustar al bebé? ¿Tú no entiendes que yo que quiera en la calle ridícula? ¡No me importa! ¡Me estás haciendo con una cara para atrás! ¡No, no, no, no! ¡Cállate a ti! ¡Cállate a ti! ¡Cállate a ti! ¡Cállate a ti! ¡Qué barbaridad!